Hablar de todos esos temas que estamos mencionando, de lo que está ocurriendo en Gaza, es que ya está conectado con nosotros Moshen Ali, el esclérigo de la comunidad islámica alagüita argentina, quien ya podés saludar, Leo. Sí, ¿qué tal, Moshen? Muy buen día. Saluda Leo Cofre aquí en Radio Rebelde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, compañeros, hermanos, amigos, que tengan ustedes un muy buen día. Buen día. Aquí con Elisa de Machado, Felipe Piscina y Francisco Arguello. Bueno, ¿cuál es la sensación que se tiene después de lo que ha pasado el sábado, después de que esto sea una manifestación más de un largo conflicto instaurado, decía yo hace un ratito, en el Medio Oriente de 1948 y que lamentablemente sembró en lo que sería casi un clima de guerra permanente y que no ha cesado en estos 50, 60 años? Por supuesto, esto es consecuencia, hasta podríamos resumirlo ahora en estos segundos, nada más la nota. Esto es consecuencia de la terrible y salvaje, despiadada e inhumana ocupación israelí a los territorios de los palestinos que hacían miles y miles de años que vienen viviendo allí pacíficamente en convivencia pacífica, valga la redundancia, con sus hermanos palestinos judíos, palestinos cristianos y palestinos musulmanes. Antes de entrar en detalles del tema, una de las cosas que hay que desmitificar es que esto no es un conflicto religioso, por lo menos de parte de los palestinos, y que sí es un conflicto por territorio y por la defensa de su soberanía, su cultura, su nacionalidad. La gente está horrorizada, como todos nosotros, ¿quién quiere la guerra? ¿Quién le gusta ver cadáveres en las calles, tanques avanzando sobre los demás, aviones bombardeando? Pero hay que ver también por qué ocurren las cosas y cómo se vienen desarrollando. Esto no es una cuestión espontánea. Lo que sucede es que hay un blindaje mediático respecto a los crímenes que a diario, a diario, comete Israel en Palestina, especialmente en Palestina ocupada, desde hace 75 años. ¡Qué conflicto! ¡Qué guerra dura! 75 años. Bueno, esto es lo que estamos asistiendo hoy. Y los medios y los gobiernos que necesitan de la ayuda de los que patrocinan el Estado de Israel callan, convirtiéndose en cómplices algunos y otros en víctimas también de las consecuencias de esta ocupación. Recordemos que el principal sostén de Israel en las zonas de los Estados Unidos, con todo lo que esto implica, y que cuando Israel, por ejemplo, usted sabe que Israel, lo que voy a decir es verdad, parece inverosímil, pero es verdad, entra en el territorio de Gaza, va a la escuela primaria y secuestra a un chico de 10 años, de 9 años, de 11 años, se los llevan por la fuerza, los mantienen secuestrados, los mantienen por meses encarcelados, lejos de su familia, y nadie dice nada. Los colonos israelíes, que por eso se los llama colonos, porque van a una tierra que no les pertenece, a dañarse la misma, se pasean por las calles del barrio que han ocupado, portando metralletas, insultando a los palestinos, escupiéndolos, y una cosa muy sensible a los pobladores del Oriente Medio. No nos olvidemos que en el Oriente Medio nació, vivió, predicó Jesús de Nazaret. No nos olvidemos que allí estuvo Moisés, que allí estuvo Abraham, y que allí estuvo el profeta Mahoma, Muhammad, sí, sobre todo si Dios sea la paz. O sea que hay un fuerte raigambre de creencias religiosas. Y tanto los colonos como el ejército israelí no se cansan de profanar constantemente los lugares santos islámicos y los cristianos, esto hay que decirlo. La iglesia de la natividad, por ejemplo, estuvo varias veces ocupadas por el ejército israelí. Misas interrumpidas, sacerdotes encarcelados, en fin, es muy muy grave la situación. Respecto... Sí, ¿qué me decías? No, no, ¿cómo estamos? En Felipe Oficina te habla. Creo que esta reacción o recuperación del territorio palestino rompe un poco el cerco mediático que había sobre todas estas cosas y da posibilidad a que se pueda visibilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía no hemos entrado en eso en detalle, pero estás tocando un tema que es muy importante. Cuando fue la guerra de 2006 en Líbano, donde Israel con la excusa de terminar con Hezbollah quiso ocupar Beirut y lo bombardeó y lo destruyó deliciamente, pero no pudo lograr su objetivo que fue destruir el espíritu y la organización de la resistencia nacional libanesa. En la Argentina, por ejemplo, el caso nuestro, eran las cinco y media, seis de la mañana y mi teléfono comenzaba a sonar para dar notas en la radio, en la televisión, escribir en los periódicos y se mantenía durante todo el día este pedido, esta iniciativa, y duró lo que duró el conflicto. Ahora, estamos viendo con mucha preocupación y con mucho estupor el blindaje mediático, porque hay un verdadero blindaje mediático respecto a lo que ocurre en Palestina. Las noticias que llegan acá son las noticias de portales internacionales basadas mayoritariamente en títulos y que no brindan detalles y que no sabemos, por lo tanto, si son veraces o no. Tanto Gaza como Cisjordania ya no tienen luz, ya se les ha cortado el agua, ya se les ha cortado la provisión de combustible y alimentos, es muy difícil lograr la comunicación con ellos y, por lo tanto, solo conocemos lo que nos brindan ya digerido, masticado, pensado, los medios, con imágenes, y ahora vamos a entrar en el conflicto, con imágenes que le pueden doler a cualquier persona, especialmente a las personas bien nacidas. Yo estaba viendo imágenes de los muertos en las calles de Israel, por ejemplo, y uno se conmueve, ¿no es cierto?, a veces, pero esas imágenes de personas muertas están ofrecidas para mostrar a Israel como víctima, pero esas mismas imágenes podrían tener, cambiarle simplemente el título y decir esto es lo que hace Israel a diario en la Palestina ocupada. Hay videos donde soldados israelíes castigaban a palestinos que estaban en sillas de rueda, hay más de 700 mujeres detenidas, hay miles de personas detenidas, mujeres palestinas, ¿no?, miles detenidos palestinos sin proceso judicial alguno, chicos, como les decía, que son secuestrados de las escuelas, casas que son constantemente destruidas, y me invito e invito a nuestros hermanos argentinos a pensar las invasiones inglesas. ¿Cuánto duraron? Sin embargo, el pueblo se organizó y la famosa tira de aceite hirviendo, de agua hirviendo desde los techos a los soldados ingleses, nuestros gauchos, ¿no es cierto?, a nuestros caudillos en el interior luchando, el ejército argentino resistiendo la ocupación española, la inglesa, la francesa, bueno, los palestinos hace 75 años que vienen en foros internacionales denunciando esto, reclamando por justicia. Israel creo que ha cometido un gran error, es el no dejarle a los palestinos una salida diferente de la que hemos visto el sábado. ¿Hasta cuánto van a aguantar? ¿Cuánto más tienen que sufrir? No tienen esperanza. No hay, no hay, no hay, repito, no hay una familia palestina que no tenga por lo menos, por lo menos un mártir entre los miembros de su familia, y no a causa de la incursión o de la guerra, lo que quieras llamarlo, de este sábado, sino a causa de los 75 años de ocupación. No podés estudiar, no podés desarrollarte. ¿Acá qué crisis estamos viviendo como país? Porque no nos podemos desarrollar, por ejemplo. Imagínate un país ocupado y por un régimen de apartheid, y un régimen que ha mostrado falencias también en algo que nos llama poderosamente la atención por dos cuestiones. Una es el estrepitoso fracaso de los servicios de inteligencia israelíes que no pudieron advertir de esto que iba a suceder. Porque esto que pasó lo llevaron a cabo desde el interior de Gaza y con fuerzas palestinas infiltradas dentro de lo que la gente conoce normalmente como el territorio de Israel que es palestina ocupada. Entonces, si una de las principales potencias hegemónicas en lo militar del mundo sufre un ataque como este, esto indica dos cosas. Una, que los que lo llevaron a cabo tuvieron una inteligencia superior, una planificación muy bien llevada a cabo, y la otra es que las personas que lo llevaron a cabo, porque esto no es, no participaron 10 palestinos, 20 que entraron a territorio israelí y bombardearon o dispararon contra una granja como hacen los colonos contra los palestinos, por ejemplo. Fueron miles de personas, y bueno, estas personas no tienen más nada que perder. Repito, esto es muy, muy llamativo. Y lo otro es que Israel ataca y el mundo no dice nada. ¿Qué quiere decir que no dice nada? Esa es la constante, que Israel ataca, y además, lo decíamos hoy temprano, ya partió un portaaviones de Estados Unidos para aliarse a las fuerzas. Exactamente, con aviones F-15, F-16, aviones A-10, y ha movilizado también una cantidad de... Porque Israel es los Estados Unidos. En el año 2003, cuando Donald Ransfeld decía que había que rediseñar el mapa del Oriente Medio, por eso se permite cada vez más la ocupación de Israel en territorio palestino, Ariel Sharon, el desaparecido primer ministro israelí, había dicho nosotros, Israel, hacemos la política exterior de los Estados Unidos, y ellos lo saben. Es decir, todas las resoluciones de Estados Unidos, todas las cuestiones que declara respecto de la Palestina ocupada, y las acciones que tiene al respecto de los países árabes de la zona, son consecuencia de la política exterior y de los caprichos de Israel. Acá estamos hablando de... El conflicto no va a terminar con la anuencia de las dos partes. Debería ser un tema ya de índole mundial, que alguna organización... La ONU no dio cuenta precisamente en aquel momento de ser un órgano imparcial, cuando propuso el Estado de Israel, pero a alguna instancia superior tal vez debiera hacerse cargo de este problema. Hemos visto como intelectuales como Eduardo Said se han preocupado por tratar de encontrar una solución y no lo han logrado. Claro, por supuesto. Y volviendo más acá en el tiempo, Eduardo Said es todo un símbolo, ¿no es cierto?, en la resistencia palestina. Pero, por ejemplo, ahora en la actualidad, Putin habló y dijo, esto se soluciona con la intervención de todas las potencias, obligando a Israel, obligando a Israel a acatar la resolución de Naciones Unidas. Porque si hubiera vocación de paz, Israel tiene que acatar la innumerable cantidad de resoluciones de Naciones Unidas, especialmente la que le ordena volver a las fronteras anteriores, a 1967, con Jerusalén este de capital para el pueblo palestino, donde haya dos estados que vivan en paz. Israel se niega a esto, quiere todo. El plan, el plan de Israel de adueñarse de toda la Palestina y llegar hasta el mar, por un lado y hasta las montañas por el otro, bueno, lo están llevando a cabo, aparentemente con éxito, pero se olvidan de una palabra, pueblo, se olvidan de otra palabra, resistencia, y se olvidan de otra palabra, no les dejan otra opción a los palestinos que hacer lo que acaban de hacer. Es un estado en constante expansión. Yo digo medio en broma siempre que Israel no tiene límites. No, es que es cierto. De hecho, él no tiene fronteras delimitadas. Por eso no sería un estado... Bueno, esto es algo que veníamos diciendo hace tantos años nosotros. Tome usted un mapa de Israel de 1967, tome uno de 1970, tome uno de 1990, tome uno del 2010 y tome uno de hoy. Y usted se va a dar cuenta que primero no tiene fronteras definidas, como decíamos. ¿Hasta dónde quiere llegar Israel? Está ocupando más del 85% de la Palestina histórica. Lo que la gente... A la gente le decís Palestina, y se piensa que es un territorio que puede tener que ser la dimensión de la provincia de Buenos Aires, o alguna provincia nuestra. Palestina está en Conexa hoy. Palestina tiene dos grandes ciudades, donde está dividida la población, Cisbordania y la Franja de Gaza, justamente, fíjate la palabra. Y la Franja de Gaza, que están inconexas. En el medio de eso, Israel ha ocupado el territorio, y las mujeres tienen que parir en los checkpoints. Los checkpoints son los puntos de chequeo de los militares israelíes que no te dejan avanzar por una ruta, o pasar a trabajar, porque hay muchos palestinos que van a trabajar a Israel. Mueren en los puestos de chequeo. No pueden... Para ir a... Por ejemplo, hay gente que trabaja a 300, 400 metros de su casa. Uy, qué bueno, che, mirá que bien. Tan cerca de tu casa está así. Y tardan 6 o 7 horas para llegar ahí, porque no pueden ir directamente caminando esos 300 metros. Tienen que caminar 1 o 2 kilómetros para la derecha, esperar a que los revisen, hacer otros 2 kilómetros más para arriba, para esperar a que los revisen de vuelta, dar toda una vuelta terrible, y luego llegar a su destino de trabajo. Te repito, están viviendo con hambre, están comiendo tierra prácticamente. No les dejan salir. Mossem, es curioso como quizás, también yendo a esto, al tratamiento que se hace, cómo se analiza la geopolítica de que el ataque de Hamas, porque hablan de Hamas, no hablan de pueblo palestino, que el ataque de Hamas responde en realidad a un supuesto tratado que Israel estaba por firmar con Arabia, y son avesados analistas geopolíticos, pero cuando se trata de hablar de Estados Unidos e Israel, y de su política expansionista, no hacen geopolítica. Bueno, justamente, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, cómo titulan las noticias. Están diciendo que el problema es con Hamas, ¿no es cierto? Y el problema no es con Hamas, nada más. Hamas es el brazo armado de la resistencia palestina, junto con la yihad islámica. Bueno, señoras y señores, esto es contra el pueblo palestino y es el pueblo que se ha manifestado. Lo que tratan de hacer es demonizar a Hamas para tener la excusa y poder destruirlo. Lo que no cuentan, lo que no cuentan, es que hasta hace un año se reían un poco de la resistencia palestina y decía que tenían cohetes caseros, e Israel cada vez que recibía un cohete casero, bueno, denunciaba, ocupaba un nuevo barrio, hacía algo. Lo del sábado mostró una eficacia en la ejecución del ataque, mostró una planificación y mostró la posesión de un verdadero, era un ejército que estaba atacando a Israel. Y cuando se produce un ataque, cuando se produce un ataque, nunca atacan atacan, ningún país, ya pasando este conflicto, ningún país ataca con todo lo que tiene de entrada, ¿no es cierto? Ningún ejército. Bueno, muestra un poco de su poder, que se le entrará con unos tanques, tirará un par de bombas, o algo. Pero el armamento principal y la estrategia principal de ataque la reservan para otras instancias. Esto que hemos visto, yo creo que la fecha del sábado, el 7 de octubre del año 2023, marca el inicio del final, no sé cuánto va a durar de acá hasta el final, pero marca el inicio de la desaparición del Estado de Israel tal y como lo conocemos hoy. Israel va, por su naturaleza misma, tiende a desaparecer y esto acelera el proceso de mitigación de Israel. Bien, le mandamos un abrazo, le agradecemos por el tiempo y por las explicaciones a ser más entendible un tema que es conflictivo y que no deja de ser una exhibición del horror de dos partes, pese a que tengas explicaciones y que uno las busque. Sí, agradezco mucho y cierro con esto segundo nada más. Es preocupante el nivel de entrega, especialmente los principales candidatos que tenemos hoy a presidente, a Ibu, a Ibu, a Ibu, a Ibu, todos solidarizándose con Israel y todos diciendo o pensando que si no se está bien con Israel no hay plata para la Argentina, préstamos. Bueno, esa es la triste realidad que vive el mundo. Imagínate lo que es en Palestina, ¿no? Si acá no nos van a prestar guita porque denunciamos los crímenes de Israel, imagínate lo que le hacen a los palestinos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, estábamos hablando con Moshen Ali, clérigo de la comunidad islámica alahuita. Gracias. 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 Gracias.